¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches, muy amables por seguirnos acompañando. Y hoy es un programa especial. Ya entrevistamos a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle. Vamos a tener dos precandidatas más. Que vendrán en la próxima y la siguiente semana. Pero llegaron muchas preguntas. Preguntas que circulan en el mundo político que nadie se atreve a tratarlas públicamente, pero aquí lo vamos a hacer. Por ejemplo, para muchos, estamos en la época del pos-uribismo. El uribismo ya está agonizando y está saliendo de la arena política. Para otros, Tomás Uribe puede ser presidente. Vamos a preguntar eso a los expertos. Dos, para muchos, esta vez Gustavo Petro va a ganar. Hay hasta quienes dicen que va a ganar en primera vuelta. Para una gran cantidad de analistas, es improbable. Y Gustavo Petro no ganaría nunca una segunda vuelta y no sería presidente nunca. Eso dicen algunos. Vamos a preguntarlo. Sergio Fajardo, para muchos, liquidado por las ballenas, por lo que sea, por el Uituango. Para otros, tiene mucha opción. Las posibilidades de un outsider, alguien que salga de la nada. ¿Cómo va a quedar el Congreso? ¿Cuántas consultas van a hacer? Para eso, hemos traído personas expertas en materia política en Colombia, pero que están por fuera del mundo político. Para hacerles estas preguntas. Y antes de comenzar, mil y mil gracias. Y aquí va, la cosa es así. Muy bien, para ver este mapa electoral en Colombia, lo que estamos hoy, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a mirar muchos números, que es lo más confiable que tenemos para tener la realidad de este país. Y vamos a entregarles información de cómo están las coaliciones. Vean ustedes esta primera gráfica de la encuesta de Invamer, donde se le pregunta a la gente, oiga, ¿usted cree que el país va por vueltas? ¿Ven? ¿O por mal camino? Y ahí, la mayoría de la gente lo que dice es que va por mal camino. Pero fíjense que la línea roja, donde el optimismo subió. Lo verde sube un poco, lo rojo cae. La gente se siente optimista. Obviamente, después de ese pico tan bravo que fue diciembre y enero, hay un optimismo. Ahora vean la siguiente gráfica, que es la de Iván Duque. Ya se pregunta si usted cree que el presidente lo está haciendo bien. Y en ese caso, ahí no se mejora. Se estanca a Iván Duque. Un 60% más o menos que lo evalúa mal. Y un 30, 35%, 34%, hasta 29% que lo evalúa bien. Está en los números. Y creo que ahí va a estar por un buen tiempo, ni para arriba ni para abajo. Pues la gestión es muy mal evaluada del presidente Iván Duque. Luego vean esta siguiente gráfica, que ya nos habla sobre el caso de la imagen de los precandidatos. Humberto de la Calle, una imagen muy positiva. Es tal vez uno de los mejores candidatos que tiene. Él está en lo que llaman la coalición de la esperanza. Pero cuando uno va a ver la intención de voto, ahí se cae. Pero es el mejor que tiene imagen positiva. Uno diría que tiene para dónde que ser. Vean la siguiente gráfica. La de Sergio Fajardo, que lo critican mucho en redes, de que no es viable. Pero lo cierto es que es uno de los que mejor tiene imagen. Pero muy estancado lo de Fajardo. Son más altos los números verdes que los números rojos, como ustedes lo están dando cuenta. Es más favorable su percepción. Por tanto, tendría para dónde crecer. Ahora veamos la siguiente gráfica, que es la de Gustavo Petro. Mejoró muchísimo. Pero los números rojos son más altos que los verdes. Si bien es uno de los candidatos que mejor crece, vean ese incremento del 35 al 37 por ciento y su caída en la imagen desfavorable, lo cierto es que aún los números rojos son más altos que los verdes. Eso significa que él es muy fuerte, con una base electoral muy fuerte, pero con un techo muy bajito. Entonces, la gente se pregunta, en segunda vuelta, ¿podrá ganar o no podrá ganar? Vean a la doctora Marta Lucía Ramírez, que tiene mayoría, ahora está casi en un empate, pero también tiene números rojos mucho más altos que los números verdes. El caso de Memo Fantasma, el escándalo de su hermano involucrado en el narcotráfico y su casi gestión desaparecida, pues la ubican con estos números donde su imagen negativa es más alta que la positiva. Ahora pasemos al señor Alejandro Gaviria, que suena y suena, creo yo, y yo lo cuento como precandidato, así todo el mundo diga que no, pero eso es muy claro decirlo. La gran conclusión, tiene números muy favorables, pero es un perfecto desconocido. Es decir, lo primero que tiene que ir a hacer es a dar a conocer cómo está la gente. Pasemos a la siguiente, el señor Federico Gutiérrez, la carta tapada del uribismo, que se ha ido radicalizando hacia la derecha y es exactamente lo mismo. Tiene muchísimas dificultades para que la población lo conozca, lo conocerán en Medellín, en algunas zonas de Antioquia, pero ahí para allá la cosa es muy complicada. Pasamos ahora a las encuestas, perdóname, este es Alex Char, que se me pasaba. Lo de Alex Char, yo al final creo que él no va a ser candidato. Sus números rojos son mucho más altos que sus números verdes. Creo que a excepción de Barranquilla, donde por el tema del junior, del tema de olímpica y un supermercado que la gente lo considera buen alcalde, difícilmente en el resto del país la gente va a votar, lo tienen como un candidato politiquero, clientelista, tienen números en rojos muy altos. Yo creo que al final va a terminar siendo un buen vicepresidente de alguien, de alguna de las fórmulas que se están barajando. Sobre esto, con este mapa, nos vamos a ir a la primera parte con expertos sobre qué ven en el mapa político colombiano. Yo de estos números saco dos conclusiones. La primera es que nadie gana solo. Todos van a requerir coaliciones grandes. Y la segunda es que si bien hay dos o tres candidatos muy fuertes, Petro, Fajardo y alguien en la derecha que hoy puntea Marta Lucía Ramírez, en medio de todo eso pueden surgir otros. Aquí va la entrevista con los expertos. Y como yo les dije a ustedes, pues tenemos expertos, tal vez los mejores en el país y expertas para resolver estas preguntas, centenares de preguntas que ustedes enviaron, que circulan en los chats y personas que no están dentro de la política, que son expertos en análisis político y que tienen mucho criterio para lo que ocurre hoy en el país, nos acompañan en esta sección. Nos acompaña el profesor de la Universidad Nacional, Francisco Gutiérrez Sanín. Él es, tal vez, el mejor politólogo que tiene hoy Colombia. Se dice en los pasillos de los estudiantes que cuando uno sea grande y trabaje, quisiera ser como él. y nos acompaña también César Caballero, experto en números, en datos, de los mejores que yo conozco en el país analizando los datos. Más adelante se nos vinculará la profesora también experta en materia de Congreso, Elizabeth Ungar, que ahora está en los Estados Unidos. Dándole las buenas noches, quiero arrancar con usted, César Caballero. Vamos a hacer unas secciones de preguntas. Tienen tres minutos para responderlas, máximo, puede ser menos tiempo. y vamos a ir por cada espectro político, el uribismo, el tema Petro, lo que llamamos centro. César, la primera pregunta que la hace mucha gente, ¿el uribismo tiene opción de ganar otra vez la presidencia en el 2022 con Tomás Uribe, por ejemplo? Para muchos estamos en la época del pos-urribismo, para otros hay una opción real. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que todo tiene opción de ganar, creo que las cosas todavía están más abiertas de lo que la gente cree y yo estoy convencido que nosotros vamos a un escenario donde la regla institucional ya no es de dos vueltas sino de tres vueltas. La primera vuelta va a ser en marzo con consultas que hoy estamos viendo tres, pero en mi criterio van a ser por lo menos cuatro o cinco. Luego la primera vuelta que llegarán ya menos candidatos y lo que hoy conocemos la segunda, yo lo llamaría la segunda vuelta en mayo y la tercera vuelta en junio. Es decir, yo creo que la regla institucional entre la constitución y las leyes de reforma política hicieron que hoy en Colombia tengamos un escenario institucional en donde tenemos hoy 48 candidatos que van a llegar a octubre a escoger dentro de los partidos y probablemente vamos a estar como entre 20 y 23 nombres en marzo. De ahí saldrán cinco o seis nombres para mayo y saldrán dos nombres para junio. El uribismo todavía tiene posibilidades de ganar la elección y de mantener el poder. Eso creo que es claro. Profesor Francisco Gutiérrez, usted coincide con César a pesar de lo mal evaluado del gobierno Duque, ¿tendría opción el uribismo? Buenas noches, Ariel. Es muy grato estar con usted. Saludos a todos los televidentes. creo que definitivamente sí tiene una opción. De hecho, de hecho, creo que a pesar de todas las dificultades que están enfrentando por la evaluación mayoritaria de los colombianos sobre este gobierno, tiene varias opciones que por una parte reciben en lo que pueda hacer y por otra parte reciben en las dificultades que tengan sus adversarios. El uribismo sabe que tiene bien protegido el voto de derecha de un dífice que alguien digamos desafíe su capacidad ahí. Entonces, el problema realmente cuantitativo fundamental es ver en cuántos pedazos se va a dividir el espectro político que se encuentra a la izquierda del uribismo. Es decir, los centristas los distintos matices de centro, los distintos matices de izquierda y como digamos ha mostrado la experiencia latinoamericana esas uniones a pesar de todos los peligros que puedan advertir distintos sectores acerca de lo que implicaría no unirse no son tan fáciles. Entonces, el uribismo digamos tiene tres grandes cartas. Por una parte en todo caso tiene una base electoral fiel que se ha encogido significativamente pero que no es insignificante. En segundo lugar puede actuar como un canservero históricamente ha leído bien digamos el defensa del voto a la derecha y en tercer lugar puede apostar a divisiones y fracturas dentro del campo de sus adversarios. César, vámonos para el caso del petrismo y en esto quiero ser, quiero aquí aclarar esta pregunta por todo lo que se genera esto en redes. Hay un sector político incluido el uribismo que dice que la mejor opción para ellos es que sea Petro el que pase a segunda vuelta porque es una opción derrotable es decir el uribismo la derecha perdería con cualquiera menos con Petro y que por tanto Petro puede que gane la primera vuelta puede que gane cualquier consulta en la que esté pero que le será difícil ganar la presidencia. se necesitan más o menos 13, 14 millones de votos para ser presidente en el 2022. La vez pasada Duque fue presidente con 12, por lo menos un millón de votos más. Pero para el petrismo y para muchos otros analistas esta vez Petro es mucho más fuerte está desangrando parte del partido liberal por ejemplo hasta allá ya está Roy Barreras armando Benedetti y eso será por algo y ellos dicen que esta vez sí tienen opciones. ¿Usted cree que Petro podrá ser presidente esta vez en el 2022 pase con quien pase o usted lo ve difícil? Primero creo que estamos muy lejos primero creo que además estamos viendo solamente los dos extremos que se notan y que hacen ruido que son el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha y en la mitad hay una inmensa masa de colombianos que no han tomado la decisión por quién votar. En ese sentido yo creo que Petro tiene posibilidades sí lo mismo que el uribismo pero falta mucho falta mucho falta la campaña y yo sí creo que Petro obviamente hoy tiene mayores posibilidades de las que tuvo hace cuatro años por una razón pues porque las ejecutorias del gobierno de Duque todo el mundo sabía que si a Duque no le iba bien pues la opción segunda que obtuvo la votación que es la de Petro pues podría reivindicar esos temas y eso es lo que está ocurriendo pero falta mucho falta muchísimo y lo que hoy el país está escuchando son dos extremos y en la mitad hay un volumen muy grande y no sabemos hacia qué camino van a coger entonces así como el uribismo tiene chance yo creo que Gustavo Petro también tiene chance no son despreciables pero no son los únicos y falta mucho por ocurrir las coaliciones que hoy estamos viendo yo tengo la sensación de que es posible que se barajen de nuevo y que nosotros hacia noviembre diciembre enero veamos otras otras coaliciones es lo que yo diría Profesor Gutiérrez la misma pregunta el futuro de Gustavo Petro con más opciones que en 2018 posibilidades sí o no cuál es su apreciación yo creo que es conocido que es conocido digamos el punto fuerte y el punto débil de Petro el punto fuerte es que realmente es un candidato extraordinario la elección pasada le fue impresionantemente bien para los que recuerden digamos en una en una perspectiva más larga y la izquierda realmente no existía electoralmente a principios de este signo y fue creciendo y creciendo primero pues con esta experiencia de Carlos Gaviria y tuvo una votación de haría si no me equivoco de 8 millones de votos es bastante impresionante su su aspecto negativo es que genera una unión de muchos contra él o por lo menos digamos la reacción de ir a ver ballenas etcétera etcétera digamos yo creo que Petro está haciendo dos cosas por una parte está fortaleciendo su base electoral y por otra parte está trayendo a distintos políticos identificados con el centro precisamente para digamos morigerar esa tendencia a alianzas contra Petro yo tendría que agregar que en realidad estamos en una situación en que los centristas también hace tiempo están en campaña entre otras cosas se ha dicho Fajardo también hace tiempo hace digamos en realidad no después digamos de un cierto malestar por resultados electorales etcétera etcétera hace tiempo se está en campaña entonces por una parte digamos todavía faltan por descansar muchos factores pero por otra parte sabemos más o menos con qué discursos con qué cartas con qué apelaciones están digamos los distintos sectores políticos y yo le diría Ariel que todos tienen contradicciones más o menos insalvables se me acabaron los tres minutos entonces no voy a precisarlas pero pero todos están en problemas serios creo César vámonos al centro para muchos la presencia de Fajardo es omnipresente digamos es una consulta sea pueden haber una o dos pero en la que él esté ganaría tal vez le pudiera hacer competencia a Alejandro Gaviria pero entre más demore en entrar que yo creo que va a entrar va a ser más difícil Juan Manuel Galán marcó bien en una encuesta pero la mitad de los puntos que marca Sergio Fajardo el futuro de Fajardo alguien lo puede derrotar en el centro y dos hago la otra pregunta él tiene posibilidades para muchos está desgastado para otros es una posibilidad cierta lo que se llama el centro es otra alternativa pero el centro del partido verde no es la única alternativa por ejemplo yo soy consciente que por ejemplo los cristianos están buscando desmarcarse de la coalición de derecha y tener su propia consulta con varios personajes yo mismo en Rodríguez doctor Arias Rodrigo Rivera Jimmy Chamorro la exfiscal que está embajadora también sería candidata entonces esa puede ser otra cuarta consulta también en el centro yo sé que el partido liberal en cambio radical el presidente Gaviria y Germán Vargas van a buscar tener otra consulta en donde pueda haber otros nombres y está la consulta de la coalición de la esperanza donde Fajardo es una figura predominante pero nadie es inderrotable y nadie es ganador evidentemente Fajardo es una figura importante yo no creo que sea necesariamente inderrotable yo creo que pues ahí hay otras fuerzas políticas que están tratando de agregarse y tiene un margen de maniobra está golpeado por lo de Lutuango lo de Lutuango necesariamente lo golpea y lo que ha hecho la fiscalía al imputarle cargos por una extraña acusación a mi manera de no prever la variación del dólar pues es también una manera extraña pero yo un poco lo que diría es que el centro puede dividirse más y esas coaliciones que tenemos hoy pueden ser distintas a las que estamos viendo hoy yo quisiera insistir que nosotros no vamos hacia tres consultas sino probablemente a cuatro o cinco consultas profesor Gutiérrez la misma pregunta y hablando por teléfono usted y yo intercambiando de coyuntura usted me daba una cosa que es cierta y es el electorado de sergio fajardo es muy heterogéneo me puede explicar eso y cómo eso lo afecta o lo beneficia perfecto y si me permite voy a hacer una referencia personal después de contestarle entonces cuando uno ve las encuestas entre otras cosas aquí hablo un poco de memoria con datos entre otras cosas de polimétrica que el doctor Caballero amablemente me facilitó y que son un repositorio fantástico y también de otras encuestas lo que uno ve es que bajando contrariamente a muchos otros candidatos tiene votantes a izquierda a derecha y en el centro entonces tiene auditorios muy heterogéneos y por otra parte su gran fuerte contrariamente a Petro y a Uribe es que es que nadie lo detesta o muy poquito lo detesta obviamente uno va a redes y tiene una impresión distinta pero cuando va a los senderos de opinión su grado de favorabilidad es muy alto eso es un gran as pero a la vez es una gran trampa porque significa que si se mueve a tomar posición casi sobre cualquier tema va a molestar o indignar a un sector muy importante de su auditorio entonces Fajardo está enfrentando una trampa real digamos para para enfrentarse a candidatos más perfilados yo no creo francamente que Petro se pueda caracterizar de extrema izquierda pero bueno ese es otro tema pero para enfrentar a candidatos digamos con una personalidad política más perfilada él tiene que que tomar posiciones sobre muchos temas pero a la vez para no espantar a su base a su amplia base y a la amplia aceptación que tiene no puede tomar posiciones entonces está muy entrampado y en la propia cuesta que perdón en la propia entrevista que le hizo Ariel por este mismo medio creo que se notó y es difícil salir de esa cárcel de popularidad permítame permítame decirle una anécdota personal Ariel todavía tengo un minuto sí señor sí señor tranquilo en mi ya lejana juventud a mí me gustaba mucho ir a jugar ir a jugar café me gustaba ir a jugar ajedrez en un café en el centro y cada vez que dos personas que jugaban realmente mal se estaban enfrentando salió un chistoso y decía los dos jugadores están perdidos en cierta forma lo que uno ve por respecto de los tres candidatos principales el del uribismo el de el el digamos Sergio Fajardo en casa de Tegania efectivamente que tomó tomó muy positiva ante la advertencia de que nadie es inderrotable y Petro digamos los tres tienen en teoría limitaciones tan brutales que harían que fuera difícil que cualquiera ganara pero alguno va a ganar a menos de que se les cuela alguno otro alguna sorpresa y estamos lo suficientemente lejos para que pase eso pero digamos estamos en una situación en la que hay tres super candidatos cada uno con un patrimonio y con unos puntos fuertes muy importantes pero a la vez con limitaciones serias me imagino que ahorita hablaremos del uribismo que también tiene problemas muy grandes muy bien vamos a ir a una pausa pequeñísima y volvemos con otra sección de entrevistas sobre el tema de las coaliciones de las consultas yo también veo por lo menos ya seis consultas hace un mes veía tres César dice que ve por lo menos entre cuatro y cinco y vamos a ver también las limitaciones y las opciones que tienen partidos como Cambio Radical como César Gaviria con el Partido Liberal ya volvemos un momento ahora vamos con la segunda sección de lo que nos dicen los números eso es lo más las encuestas es la forma más cercana para entender una fotografía de la realidad no hay más el día en que ustedes descubran otra cosa seguramente se ganará el premio Nobel de Economía por 20 años seguido por el momento o Focus Group o encuestas y esta es la encuesta de Datesco le preguntan a la población colombiana el país va por buen o por mal camino esto coincide con la de Obama pero aquí no se nota mejoría la mayoría de los colombianos creen que el país va por mal camino y tan solo cerca de un 21% cree que va por buen camino la siguiente gráfica nos dice qué candidatos le gustan para las elecciones al 2022 ustedes ven que gusten no significa por el que vayan a votar ya vamos a ver esa Gustavo Petro con un 21% muy sólido Sergio Fajardo con un 11% Humberto de la Calle aquí marca tercero Alex Char ya marca cuarto Federico Gutiérrez pero digamos los dos primeros Petro y Fajardo de que gusten la siguiente gráfica lo que nos muestra es candidatos que no le gustan y aquí vemos que Petro otra vez puntea o sea su techo es complejo es muy fuerte un nicho muy fuerte una base muy fuerte pero tiene un techo bajito que eso en segunda vuelta lo puede castigar un 35% no gusta ya aquí Marta Lucía Ramírez es segunda al echar lo que les he dicho es tercero a excepción de Barranquilla y de dos o tres hinchas del Junior nadie más lo considera como una cosa viable en el resto del país y ya ahí es lo que la gente no le gustaría que fuera presidente y luego lo que tenemos es por quién votaría la elección presidencial a quién va a marcar en el tarjetón Gustavo Petro muy sólido con un 19% Fajardo sólido con un 11% coincide con la encuesta que sacó Semana con la más o menos con lo de Invamer al echar ya aparece tercero muy abajo y fíjense que Humberto Lacalle que aparece con muy buenos números ya aquí cae tres o cuatro posiciones al igual que la doctora Marta Lucía Ramírez todo esto también permiten hacer varias cosas yo les dije a ustedes en la primera sección nadie gana solo pero también eso significa que como Duque lo está haciendo tan mal como presidente mucha gente cree que puede ser mejor que Iván Duque y puede tener la chiripa de ganar una presidencia como Iván Duque hoy hay 48 candidatos presidenciales y están divididos en seis consultas hace un mes yo creía que iban a hacer tres consultas hoy son seis la consulta de Petro donde está él solo contra él solo hay otros dos candidatos que no van a contar mucho Alexander López y Francia Márquez la consulta de la esperanza donde el más fuerte es Fajardo pero puede dar la sorpresa Alejandro Gaviria Juan Manuel Galán si es que no se sale para otra consulta la consulta del partido liberal cambio radical de Ilia Francisca Toro donde también podría estar por ejemplo Juan Manuel Galán seguramente estará Vargas Lleras que al final va a decidir que se lanza la consulta supuesta de Marta Lucía Ramírez tal vez con Alex Chara y puede salir algo la consulta del uribismo con Federico Gutiérrez Paloma Valencia Rafael Nieto y la consulta de las iglesias cristianas que van con lista propia al Congreso y con candidato único a primera vuelta seis consultas todo el mundo está roto y todo el mundo cree que puede ser candidato con esto o candidata con esto nos vamos a la segunda parte con nuestros expertos seguimos con los expertos que nos están acompañando esta noche Elizabeth Ungar no se ha podido conectar está en Boston y ha tenido problemas de conexión pero ahora quiero comenzar con usted profesor Gutiérrez algo me quedó sonando lo que usted dijo y es que los tres candidatos más fuertes el de la derecha del uribismo con Tomás Uribe por ejemplo el de lo que llamamos el centro que puede ser o no serlo Fajardo y en la izquierda Gustavo Petro que son los tres super candidatos usted dice que tienen muchas limitaciones que podría incluso no ganar ninguno si alguien se les atraviesa usted me puede explicar cuáles son esas limitaciones que usted le ve entonces en el caso de Petro esta ya es conocida ya se ha hablado digamos es un gran conquistador de votos y a la vez genera dinámicas de alianza contra él en el caso de Sergio Fajardo lo que lo que hablamos digamos este electorado heterogéneo la dificultad para transformar simpatías que son bastante masivas con una estrategia que que ha dado ahorraditos hasta el momento digamos de no ofender a nadie de no atacar a nadie etcétera pero que a la vez produce apoyos que son muy difíciles de agrupar y entonces convierten al candidato en una magnífica segunda opción para un jurgo agente pero no necesariamente en la primera ¿sí? entonces puede correr riesgo de quedar de ganador en la segunda vuelta a las encuestas pero nunca acceder a esa posición en la primera y en cuanto al uribismo bueno está primero el problema de la sucesión esto de Tomás Uribe va a tener costos porque pues por supuesto ha habido gente que ha hecho cola muy disciplinadamente y que ve que el hijo del caudillo se le adelanta y se cuela pero aparte de eso de esas turbulencias digamos que pueda generar dentro del centro democrático realmente ha habido una transformación demográfica eso sí lo ha estudiado digamos en algún detalle del uribismo el uribismo en su momento cumbre en 2002 2006 era el dueño de las grandes ciudades tenía un discurso que llegaba a auditorios muy amplios entre otras cosas la tecnocracia liberal etcétera por todo el agua que pasó bajo el puente y por la disposición del caudillo mismo de sacrificar parte de su capital político para derrotar la propuesta de paz de santos el uribismo ha perdido buena parte de las grandes ciudades ha perdido muchos territorios que eran fundamentales se ha movido a territorios más excéntricos ha perdido también demográfica entre algunos sectores absolutamente claves entonces y lo que decía César al comienzo de esta conversación también el tema digamos de la evaluación negativa de este gobierno lo decía el propio Ariel entonces el uribismo enfrenta también graves dificultades no las tiene todas consigo por eso es que nos encontramos con sorpresitas como este tema de la fiscalía al que se estaba refiriendo refiriendo César eso eso genera toda una serie de peligros peligros incluso intervenciones preinstitucionales complejas a los que ya muchas personas se han referido César yo le quiero variar a usted un poquitico la pregunta y es hay opciones reales porque opciones hay 48 pero opciones reales que por fuera de estos tres candidatos alguien gane y quiénes serían si yo creo que hay opciones reales yo creo que dependiendo de cómo se jueguen los temas de las alianzas aquí el punto de partida es nadie es capaz de ganar solo o sea ni Fajardo gana solo ni Petro gana solo ni Uribe gana solo de eso no les quepa la menor duda a nadie entonces todos tienen que hacer alianzas y dependiendo con quién haga las alianzas y qué tan fuertes sean las alianzas y qué tan efectivas sean pueden estar yo voy a poner unos nombres adicionales sobre la mesa que creo que en algún momento pueden tener una fortaleza importante uno es Marta Lucía Ramírez que es muy probable que se retire de la vicepresidencia pronto ella obtuvo en una consulta frente a Iván Duque cerca de dos millones de votos y es una persona con una votación importante otro es Oscar Iván Zuluaga que si lo de Tomás no cuaja pues sería como el plan B del uribismo el otro es Germán Vargas Lleras que si bien ha dicho que no es candidato nada nada le impide en algún momento de un colapso de la coalición uribista de derecha el salir y recoger esas banderas dentro digamos de los nombres tú mencionaste Alejandro Lavia si se decide meter ahí habría una opción yo creo que dentro de la alianza verde lo de Ángela María Robledo es importante lo de Jorge Robledo también es posible entonces si te das cuenta hay bastantes nombres que pueden surgir como dije yo los cristianos un candidato fuerte de los cristianos también podría recoger parte de lo que hoy no se ve pero podría ocurrir yo creo que si si el uribismo insiste en la figura de Tomás Uribe eso le resta potencia a esa coalición porque hay gente que no se va a sentir ahí cómoda entonces yo sí creo que hay otros nombres que podrían hacerlo yo insisto yo creo que el grueso de las personas hoy no conocen el grueso de los candidatos y no han decidido por quién votar lo que estamos viendo son dos tribunas bravas una desde la Colombia Humana y otra desde el uribismo pero hay la inmensa mayoría de las personas que vamos a salir a votar o que van a salir a votar pues yo creo que todavía no han tomado la decisión de por quién hacerlo profesor Gutiérrez mire lo maravilloso de esto es que podemos hacer echar globos en política comparada un país como el que tenemos nosotros en este momento con esta crisis económica crisis de seguridad crisis social tal vez a finales de los años 90 lo más parecido que hemos tenido y también tenemos el caso de hacer una comparación con Perú que ahora en su segunda vuelta va a votar entre las peores dos opciones que puede tener un hombre que no tiene conocimiento de Estado como Pedro Carrillo y una señora que no ha capado escándalo de corrupción Keiko Fujimori entonces la pregunta es sacando estos nombres que ya los ha nombrado César y los tres que van punteando usted ve posibilidades de un outsider alguien que salga de la nada como en muchos países está ocurriendo y pum y gane yo digo bueno esto es Colombia esto es muy difícil pero hay gente que ya se lo ha atrevido a mencionar Héctor Riveros yo lo veo difícil usted ve posible un escenario como ese debido a la situación en la que está el país o usted lo descarta digamos que hay factores a favor y hay factores en contra digamos un gran factor a favor es precisamente las dificultades que tienen los candidatos mejor establecidos y de pronto una cierta patilla incluso dentro de sus mismos dentro de sus mismas filas por respecto de esos nombres ya establecidos si así en algún momento se le ocurre sería interesante ver qué piensan los votantes juridistas sobre Tomás y obviamente hemos oído ya digamos en las filas verdes personas que optan digamos quisieran optar sin romper la disciplina etcétera por una renovación pero tienen otros nombres pero junto con esa fatiga hay un problema y es que hay unos votos ya muy 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 amarrados digamos amarrados a personas no solamente a proyectos políticos y esto es bastante importante hay que recordar que la política no solamente de razones sino de emociones hay experiencias políticas que marcan con fuego la trayectoria y el formato mental de distintos electores la gente a veces se pregunta y por qué los votantes son tan estúpidos si después de tantos escándalos sin embargo vuelven al mismo nombre de X o Y de X o Y opción pero no es estúpida es que en algún momento su experiencia política quedó absolutamente marcada por el tema que este personaje o aquel personaje pudo resolver y los demás no a eso habría que agregar entonces por ejemplo una experiencia en la que yo he insistido mucho no vayan a querer que el voto de derecha es tan fácilmente conquistable hay mucha gente hay mucha gente tratando de quitárselo al uribismo porque ven que ahí hay un nicho poderoso importante obviamente además tiene unos auditorios claves pero es difícil ustedes recuerdan cómo le fue por ejemplo a tipos como Juan Carlos Pizón etcétera etcétera destrucción sin reconstrucción yo creo que el tiempo ha reivindicado lo que yo deseo es que el sistema político peruano parecía muy difícil de reconstruir ellos tienen un largo síndrome que el partido del presidente siempre pierde la siempre pierde la elección creo que de la administración de Fujimori y bueno y si contamos la primera elección de Fujimori que fue la única libre desde entonces el partido del presidente no gana una sola elección entonces en ese sentido es una trayectoria y un escenario bastante específico con Colombia César lo mismo para usted usted ve un outsider por fuera de todos los nombres que mencionó con posibilidades reales o también lo descarta a ver la regla del juego en Colombia son distintas a las del Perú y en Colombia lo que yo llamo las tres vueltas hacen que los votos se vayan agregando es el momento para los outsiders sería este porque son muchos pero se van a ir filtrando no tengo la sensación que hoy tenemos 48 precandidatos hay dos que ya no están el ex ministro Carlos Holmes porque murió y Abelardo de la Estrella que era precandidato pero pues los posibles temas legales pues él ya se retiró estamos hablando de 48 nombres yo creo que hacia octubre vamos a tener un volumen menor menor a 30 una cosa entre 20 y 25 nombres en marzo nos vamos a quedar con 5 máximo 6 nombres yo tengo curiosidad que usted ahora nos cuente cuáles son las 6 consultas que usted está viendo yo estoy viendo la probabilidad de una de la derecha con el uribismo una de los verdes una de la columna humana también la de los cristianos y probablemente una del partido liberal con cambio radical son como las 5 que yo estoy viendo ahora de pronto nos cuenta la sexta que tú estás viendo eso hace que la regla del juego en marzo ya va a ser muy difícil que salga una persona nueva porque ya va a haber una agregación de alianzas y de votos que vamos a tener unos 4 o 5 candidatos que eso es mi sensación que van a llegar entre más o menos entre el 15 y el 25% a disputarse la primera vuelta y ahí sí no sabemos quién va a pasar yo creo que muy difícil que vamos a tener tres vueltas sí y la primera es en marzo la segunda es en mayo muy bien vamos con una última pregunta y analicemos estos temas de consultas yo veo entre 5 y 6 hoy día hace un mes veía 3 en un mes no sé cuántas vea pero es hoy día la consulta del pacto histórico que está hecho para que se la gane Petro él compite con él mismo la consulta liderada por el partido verde es más grande pero digámoslo así donde estarían los dos robledos Fajardo de pronto Galán si no es que se va para la de Gaviria y Alejandro Gaviria podría estar si se decide meter una consulta más entre el partido liberal cambio radical Dilian Francisca Toro donde podría también llegar Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán una cuarta consulta que puede estar entre el partido conservador y Alex Char que puede jugar con la de Gaviria o con esta la que haría el uribismo con Federico Gutiérrez y la de los partidos cristianos yo veo hoy máximo esas seis pueden ser cinco y comienzo por usted profesor Gutiérrez usted ve esas mismas o estoy totalmente errado dejo de mí decirle a usted que está totalmente errado se está en la melea política pero además realmente yo creo Ariel que hay muchas cosas que no se pueden descartar de hecho lo del lo del outsider que aparezca no se puede descartar tampoco por las dificultades que tengan los candidatos pero le voy a hacer unas glosas para relativizar un poco esta cosa la primera es que realmente yo creo que en el en el en el digamos esta consulta de la alianza verde etcétera etcétera a menos de que Alejandro Gaviria se decida a jugar no hay quien le pueda competir a Fajardo obviamente habría algunos que podrían llegar a tener una votación digna y eso serviría como de como de ejercicio para saber de los distintos pesos políticos de los miembros de la coalición entonces en ese sentido esa consulta no es tiempo perdido en lo más mínimo en la Colombia humana pues se sabe que es Petro yo no creo yo tengo unas grandes dudas a pesar de todo lo que se habla de los char de que el uribismo se anime a ir a una coalición yo creo que el uribismo está en su propia encrucijada de ahorita en la encrucijada del alma de ahorita en donde sabe que una alianza quizás sea necesaria y a la vez se pregunta si está dispuesto a pagar los costos de esa alianza ellos ya tuvieron una experiencia negra con con santos que digamos marcó también su psicología su su mentalidad y no estoy muy seguro de que estén dispuestos a gobernar por interpuesta persona y que harían toda la apuesta no necesariamente siempre jugando limpio para llegar al poder ellos mismos entonces de pronto la alianza es con la fiscalía y la procuraduría etcétera etcétera no necesariamente con otra fuerza política ahí 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 pondría un punto interrogativo y por respecto de los de los otros de los otros partidos ellos quizás se sumen a otra coalición ahora yo yo veo obviamente toda una miría perdón se sumen a otras consultas yo veo otra miría digamos de posibles actores están estos líderes regionales que hicieron una red con Peñalosa etcétera etcétera ellos no sé si se mantengan si quieren de pronto meterse a la consulta univista otra cuestión de la que estaría casi seguro es que el partido conservador se la jugaría con el univismo con el que le ha ido muy bien con el que muchos conservadores muchos políticos conservadores sienten que ha recuperado parte de su identidad específica entonces las cosas son mucho más difíciles por ejemplo para gente como el partido liberal etcétera etcétera César y usted ve las mismas seis consultas ya me dijo que veía cinco cuál es la diferente que no ve la que no veía era la del partido conservador con 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 Alex Char esa también es posible porque digamos no se le olvide que Marta Lucía Ramírez tiene que aspirar por firmas porque ella fue electa en el piquete de Iván Duque del Centro Democrático entonces ella va a tener que aspirar por firmas y entonces estará o en la del partido conservador y Char o en la del uribismo con con Federico Gutiérrez hay una cosa que no se nos puede olvidar son los incentivos económicos de hacer consulta en marzo primero porque ese día el grueso de los parlamentarios mueve sus estructuras políticas para que mucha gente salga a votar y segundo porque participar en una consulta le permite a todos los candidatos aspirar a la reposición de votos que dependiendo el número de votos que pueda tener son cifras superiores a los mil o dos mil billones de pesos que les permite hacer además campaña desde enero oficialmente entonces también hay un tema de estímulos que están ahí presentes me parece que las seis que tú colocas son las que uno podría identificar hoy y yo simplemente ajustaría mi comentario de decir que probablemente nos movamos entre cuatro y seis consultas en marzo yo hoy creo que con seguridad no van a ser solo las tres que se han planteado hasta ahora sino que probablemente vamos a tener entre cuatro y seis consultas en marzo con una infinidad de candidatos más de veinte candidatos todos haciendo campaña y de ahí saldrán cuatro o cinco candidatos que irán o seis que irán a primera vuelta porque una vez participando en una consulta tienen la obligación de ir el candidato ganador hasta la primera vuelta y no se pueden retirar que eso también es un elemento muy importante para entender la dinámica institucional de las elecciones en Colombia muy bien profesor Francisco Gutiérrez muy buenas noches muy amable a César Caballero buenas noches muy amable la conclusión es que esto está muy bueno las elecciones para el próximo año vamos a una pausa volvemos con mis conclusiones Julio César Londoño aquí vamos con mis conclusiones luego de haber visto los números de haber escuchado los expertos y lo que dicen yo creo que uno puede sacar unas siete conclusiones grandes primera conclusión grande Gustavo Petro es un hombre muy sólido es un hombre que hoy es el único que estaría en segunda vuelta con una base social sólida muy militante pero con un techo muy bajito en una segunda vuelta la tendría difícil para ganar con quien pase eso dicen los números no yo los números dos el candidato Sergio Fajardo si bien es muy castigado principalmente en Twitter según las encuestas tiene bastante opción su problema que su electorado es muy heterogéneo es muy diverso hay gente de izquierda de derecha de centro y por tanto a él siempre se le pide tome posiciones pues el día que tome posiciones una parte de ese electorado se le sale es decir casi que está condenado a no tomar posiciones en muchos casos podrían pensar eso piensan los expertos tres estamos en una época de posuribismo esa época de posuribismo nos puede llevar a que alguien de derecha que no sea uribista gane o que el uribismo gane por interpuesta persona eso podría ser el caso de Tomás Uribe que seguramente será el candidato de ellos va a ser explotar la coalición de derecha porque es que la gente se cansa de hacer cola el partido conservador lleva 20 años sin candidato presidencial el último fue Andrés Pastrana y siempre ha estado detrás del uribismo pues ya se cansan y dicen que la señora Marta Lucía Ramírez va sola y hasta el final no más cola entonces que venga alguien como un mesías a poner su candidato eso ya no aplica cuarta conclusión puede aparecer alguien de la nada un outsider porque la situación en Colombia está muy compleja si bien no es el caso Perú si puede aparecer alguien yo no cerraría la puerta para eso quinta conclusión como Duque lo está haciendo tan mal entonces el uribismo quiere llevar el debate a que sea entre ellos y el castrochavismo van a etiquetar de castrochavistas a todo el mundo o de santistas porque saben que si el debate no es ese el debate va a ser sobre la gestión de Duque y ahí pues como ha sido tan mala la van a perder siguiente conclusión nadie gana solo ya lo había dicho nadie gana solo tienen que haber coaliciones los militantes de los partidos tienen que hacerse suavecitos entre ellos y entender que necesitan los votos en segunda vuelta y una última conclusión saben que todo esto puede cambiar en un mes porque esto está muy sabroso para analizar el mapa político colombiano viene Julio César los doyos y luego nos despedimos sucedió lo que nadie esperaba Tomás González publicó una novela mala algo inimaginable en un autor central del post boom un escritor con un pulso soberbio el fin del océano pacífico es una saga de familia que tiene un aire a 100 años de soledad es una familia numerosa y variopinta hay negociantes inventores hombres de libros e incluso una mamá grande claro la novela de González no tiene una gota de realismo fantástico él sabe muy bien que Gabo agotó esa beta la prosa de González sufre aquí un punto de inflexión su terzo estilo gira hacia un lenguaje seco quizá para ponerse a tono con la austeridad de la novela contemporánea como la de Carver o Vargas Llosa otra novedad es el humor una faceta que no le conocíamos aparece un González humorista un pésimo humorista para decirlo con todas sus letras por ejemplo vos crees Ignacio dijo José Daniel que andante con moto vendría a ser que un policía de tránsito en motocicleta hay demasiados personajes y todos son planos apenas están boceteados hay amagos eróticos pero siempre resultan lánguidos flácidos casi conyugales hay muchas peripecias sí pero todas son intrascendentes y su nivel de tensión es bajísimo y lo peor la novela carece de un norte da tumbos por todos los puntos cardinales salvo que el novelista esté escribiendo Ulises o un diario sus relatos deben correr a alguna parte y el lector tiene el derecho de saber dónde diablos queda esa bendita parte sus lectores extrañamos aquí la sensibilidad del González que conoce las honduras del alma y el frío de las calles y el frío de la indigencia que nos ha contado cómo es acompañar a un hijo a la dura liberación de la eutanasia que sabe de pintura de jardines y del arte de la buena prosa la que tiene sustancia textura y tensión como la de Sandor Maray digamos o la de Rulfo o la de González el libro se me cayó de las manos en la página 91 justo cuando me atropelló el policía de la moto había llegado hasta allá hoja por hoja y diende por diente pero no importa Tomás nos has regalado tantos relatos perfectos que ya tienes derecho a todo incluso a escribir una novela mala la política es de emociones y de razones las emociones nos llevan generalmente a enceguecernos uno pensaría que como alguien es posible que a uno hoy en día con todo lo que se sabe siga siendo uribista no es que la gente sea ignorante o boga es porque ese momento político en algún punto lo marcó o la marcó hay emociones en política lo que yo les he mostrado hoy son las razones y a todos aquellos que quieren ser analistas políticos que quieren opinar les invito a ver este programa por fuera de pasiones seguramente mucho de lo que dijeron acá los expertos o lo que yo dije no les gusta muchos creen que este va a ganar en primera vuelta que aquel también va a ganar en primera vuelta que estamos haciendo cuentas alegres vean los números sin pasiones la mejor forma para medir la política o las dos mejores formas para medir la política son las encuestas y son los grupos focales que a las encuestas les meten la mano seguramente sí pero para eso uno la tiene que revisar sobre todo la ficha técnica pero lo peor es decir que las encuestas no tienen la razón porque generalmente la tienen con esto nos vamos muchísimas gracias y aquí vamos a seguir siempre los miércoles 8 de la noche la hora triple A por la televisión pública de Bogotá Canal Capital mientras ustedes estén del otro lado muy buenas noches gracias 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 gracias